Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 20 de marzo. Nicaragua descendió en el ranking mundial de la felicidad 2024 sobre los países más felices y los menos felices del mundo, ubicándose en el puesto 43 de la lista tres lugares más abajo de lo obtenido en 2023. El estudio, basado en encuestas realizadas en 143 países, se centra este año por primera vez en analizar la felicidad en las diferentes etapas de la vida. La publicación del informe coincide con el Día Internacional de la Felicidad este 20 de marzo. Además, el ranking analiza seis variables, el Producto Interno Bruto per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida sana, la libertad, la generosidad y la percepción de la corrupción. Desde hace siete años, Finlandia continúa ocupando el puesto número uno. Entre los países latinoamericanos, Costa Rica ocupa el puesto 12, México el 25 y Uruguay el 26. Los últimos en el ranking están Afganistán en el 143, el Líbano 142 y Lesoto el 141. La fundación estadounidense Herb Block, que premia anualmente lo mejor de la caricatura política en Estados Unidos, nominó al caricaturista de Confidencial Pedro Javier Molina como finalista del premio Herb Block 2024, el segundo más importante después del premio Pulitzer para la caricatura editorial en ese país. Los jueces de Herb Block 2024 declararon que Pedro Javier Molina, amenazado por el régimen en su Nicaragua natal, ha demostrado ser un maestro caricaturista en los Estados Unidos, donde decidió exiliarse. Aportando el punto de vista de un inmigrante, describe la retórica anti-inmigrante como tóxica en los Estados Unidos. Además, destacan que su visión sobre el fracaso de la humanidad para mejorar moralmente mientras manipula y destruye el medio ambiente, impresionó a todos los jueces con su mensaje y ejecución. La fundación estadounidense Herb Block, establecida en 1959 por el legendario caricaturista político Herbert L. Block, apoya y promueve la defensa de la libertad de expresión y la educación cívica en los Estados Unidos. En este premio 2024, Herb Block nominó como finalista a Molina y como recipiente al reconocido caricaturista estadounidense Steve Bronner. El reconocimiento a Pedro Javier Molina se suma a otros como el premio Mariamur Scabot de la Universidad de Colombia. El reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2021 de la Fundación Gabriel García Márquez de Colombia. El premio Backlap Havel de disidencia creativa 2023 que concede la Fundación de Derechos Humanos, entre otros. La portabilidad numérica incluida en el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones Convergentes que el régimen envió a la Asamblea Nacional obligará a los dos operadores de telefonía celular que operan en Nicaragua a competir por conquistar a sus clientes con mejores precios y promociones, tanto para lograr que se queden con ellos como para convencer que dejen al otro. A finales de 2017, el régimen amenazó con aprobar la portabilidad numérica, que estaba llamada a liberar a los clientes de la obligación de permanecer atado a un solo operador celular, pero el tema nunca vio la luz parlamentaria, por lo que ahora se integra en esta nueva propuesta de ley que algunos sectores identifican como un intento de establecer una superestructura de control a operadores y usuarios de telecomunicaciones, además de ejercer de forma discrecional la regulación del espectro radioeléctrico del país. Sobre la portabilidad numérica, el ejecutivo de una empresa de telecomunicaciones que habló con Confidencial señaló que el hecho de que no exista esa opción en Nicaragua restringe a los ciudadanos la opción de escoger libremente su proveedor en el momento que sea, por lo que para muchos expertos es un aspecto positivo. Te invitamos a conocer los detalles sobre la portabilidad numérica y la nueva ley de telecomunicaciones del régimen en Confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.